Trabajo cumplido, nada fácil fue la cosa, fue bastante complicada ya y acá contame cómo lo viviste. Bien Marcelo, muy contento, creo que lo que al jurado le toca es ordenar y clasificar y tratar de explicar qué es lo que está haciendo, pero siempre el trabajo es mucho más fácil cuando vos tenés un nivel como el que tuvimos ayer a la tarde y hoy lo coronamos. Me parece que, como te decía, es ordenar y clasificar, pero también poder resaltar y poder ver algunas cosas desde adentro que los que estamos siempre afuera no lo vemos y me parece que el nivel y el momento que tiene la raza Brangus hoy en Argentina es extraordinario. Mirá, te confieso que cuando salió la elección para venir a jurar y demás tenía expectativas de siempre encontrar un nivel buenísimo, pero creo que este gran campeón y la gran campeona y demás superaron lo que por ahí me imaginaba. Describime la gran campeona. Mirá, desde que entró en la categoría me impactó, es como dije, si tuviera que comprar una me compraría, compro esa. Femenina, clasuda, ancha, sin excesos, esas vaquillonas que las largas en el campo y estoy seguro que va a estar así y me parece que ese es el mensaje más importante, no nos podemos escapar de eso. Pero bueno, así como también digo eso, digo que la reservada es una herramienta muy, pero muy importante, con más volumen, con más asebusamiento y dependiendo de la latitud donde nos encontremos, también es una herramienta muy útil. Y bueno, la tercera un poco del estilo de la campeona. Son propias hermanas. ¿En serio? Bueno, la verdad que capaz que la tercera, si tengo que criticarle algo, es que por ahí me hubiera gustado verla un poquito más suave en su preparación como estaba la campeona. Si tengo que criticar ahora que terminó la jura, lo puedo decir. Pero bueno, la verdad que me encantaron. El macho, dos, una descripción de este macho y te dejamos libre. Cuando uno jura, siempre imagina o sueña que de la jura que vos haces pueda salir un futuro padre y que se vendan miles de dosis y demás, porque en definitiva ese es el rol que tienen las exposiciones. Y bueno, la verdad que este toro me parece, por lo menos a mi criterio, llena casi todos los casilleros de lo que estamos buscando. Nada, largo, prolijo, de prepucio, buena cabeza, manos, patas, con el peso que tiene, cómo se mueve, ancho, con esa pureza racial, brangu, buenos datos. La verdad que un torazo. Creo que en ese detallecito por ahí de un poquito más puro y más suave en su frente, aventaja el segundo toro, que es una tremenda herramienta, muy parecido a lo que pasó en las hembras. Creo que el segundo toro también, digamos, usándolo, dándole a vacas por ahí que sean un poquito más clasudas, pero que les falte estructura, el toro le va a hacer un muy buen trabajo, bien correcto en su prepucio, también con buenos datos, bien anchos. Y el tercero, una apuesta un poco al futuro, no tiene el volumen de los otros dos, pero también una pureza, una cabeza, se movía bárbaro con el bozal. Hoy creo que estaba mejor todavía que ayer. Así que, bueno, la verdad que muy contento y quedaron adentro un montón de animales buenísimos. Así que, la verdad que me voy muy, pero muy satisfecho.